Y para tomarnos un poco de eso Vamos a tocar el otro tema Porque ya llevamos 45 minutos de podcast Y la pregunta Brian es ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Es que cuando uno ve esa anécdota Igual las mira con alegría Yo se las conté con toda la alegría posible La que les conté de la pampilla Quizá el Christopher también se puso un poquito pensativo Pero yo creo que igual la viste alegre Sí, o sea, sí No lo recuerdo así como mal Y también en el sentido de las relaciones de pareja Ah, se me acabó el agua Seguiría relleno de yo También en el sentido de las relaciones de pareja O sea, ya las cosas suman A veces terminan mal A veces terminan bien Pero pasan y igual son entretenidas Por lo menos acá en el podcast Cuando uno habla con otras personas Porque al final un podcast es cosa de hablar Exacto Hay cosas que recordar Igual es bueno tener Tener vida Experiencia buena o mala Porque un día uno está felizmente pololeando Y al otro uno está Corriendo detrás de personas Para pedirle el nombre Nostalgia Igual es alegre Mira, y de hecho Brian Te voy a comentar algo que leí Porque Escribí en Google Textual Todo tiempo pasado fue mejor Y había mucha gente que decía Que en realidad No es que el tiempo pasado ha sido mejor Sino que uno recuerda El pasado Uno recuerda el pasado como Porque se acuerda las cosas buenas De las cosas positivas Entonces uno tiende a omitir Eso Uno las filtra Filtra las cuestiones negativas Y se queda solo con lo positivo Y de hecho Es un término Que se Que se impuso Se impuso En 1988 El término ¿La nostalgia? No, declinismo se llama ¿Declinismo? Declinismo Entonces eso es como Un pesimismo político Social Y cultural Del presente Hacia el futuro Del presente y el futuro Ya, o sea que Cuando uno dice Ahora estamos mal Porque estoy haciendo declinismo Me estoy declinando Claro O sea, es una cuestión Ya, dale Y casi se podría O sea, por lo que salía Casi se podía entender Como una obsesión Por los tiempos antiguos Mira No sé si tú lo veis De esa misma manera Es interesante igual Porque Mira que bonito Es interesante igual Porque No sé Si a ti te pasa lo mismo ¿Tú tenís más pensamiento De que el tiempo pasado Fue mejor? ¿O no? En general Es que depende Yo creo que hay gente Que tiene más Arrepentimiento De cosas Quizás tenga que ver Con el arrepentimiento Pero No sé A veces uno piensa Que el presente Es bonito Y a veces piensa Que están saqueando El Santa Isabel Acá abajo Hoy 18 de octubre Del 2020 No sé No sé No sé No sé Esa es la respuesta No sé A veces puede ser Que sí Pero En verdad A veces Es que cuesta trabajo Decir que el presente Es bueno Y de hecho Mira Algo que se había olvidado Que decía Este mismo texto Que leí Que uno tiende A olvidarle el pasado O sea A olvidar las cosas Negativas del pasado Y aparte Que se aferran las cosas Cuando uno era joven Entonces Como cuando uno era joven Como que era más Claro O sea No sé si Si tú habrás olvidado Las cosas malas Si no No hubiéramos tenido Contenido en este podcast Ah sí Pues no Pero uno como que Las filtra un poquitito ¿Cómo habrás sido las malas Entonces? Oye De más Uno no se acuerda ¿Te imaginas? Y no me acuerdo De todo lo que vi Pero eran cosas horribles Así como no sé Oye Te acordás Que hoy día mandé un meme Diciendo como Las personas que se ríen mucho Tienden a no sé qué cosa Y los que hacen reír Son porque están tristes Ya Bueno aquí está la respuesta Así lo pueden ver Así lo pueden ver Yo estoy bien Claro Es como el El payaso De Esa historia Del italiano Del payaso italiano El joker No Bueno no El payaso italiano El pagliachi Es un meme No 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 Es de un De un payaso que Marroquino O sea Va un hombre Va un hombre al médico Ya Va un hombre al médico Y le dice Doctor Yo no soy feliz No le veo sentido a mi vida Y el doctor le dice Pero hoy se presenta A pagliachi Va a estar en el Teatro De la ciudad Creo que era como En coliseo Pero va a estar En el teatro Le aconsejo Que lo vaya a ver Porque Ese Es tan bueno Que le va a alegrar La vida Y el hombre le dice Pero doctor Yo soy pagliachi Fuerte ¿Ah? Oh Viste No Para pensar Cristo 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 Pero doctor Yo soy Cristo Usted Vaya No Espérate El doctor Te dice Usted Tiene que Poner En twitch Twitch.tv Slash De Crisalfa O verlo O escucharlo En spotify Esa persona Se llama Christopher Doctor Soy Christopher Pero doctor Yo soy Christopher Y el doctor Así pero Ok Y el doctor Se tapa el ojo Aplaudes Y después Te despertas Porque se te mezcló Todo en los sueños Desubicado Ya Perdimos ¿Cuántas personas? Todos se fueron No Y después Te despiertas El negro Matapaco Y después Te despertas De nuevo Estoy a mutiar Brian Estoy a mutiar Estoy a mutiar Brian Estoy a mutiar Sigue hablando Y estoy a mutiar